y no recibo visitantes en estos días cuando estés listo dame lo que tengas y buena suerte los intrusos aterrizaron afuera de la puerta a Hakuto mientras permanezcan de ese lado no necesitamos entrar en acción es cierto porque del otro lado deben lidiar con Chidambo es un leviatán ¿qué clase de criatura será? lo conocen como Chidambo su tarea es guardar la puerta a Hakuto una de las cuatro entradas que llevan a la puerta espiritual Chidambo se ha vuelto una leyenda de poder y fuerza ¿recuerdan que estuve entrenando con el sombrerero? él dijo que me llevaría 10 días restaurar por completo mis poderes como cegador pero solamente me tomó 5 días ¿qué creen que hice los otros 5 días? conociéndote descansar peleé con él todo el tiempo por 5 días y 5 noches no paramos de pelear peleamos él y yo uno a uno así que no eres civilizado después de todo tus padres no te enseñaron modales cuando alguien es tan amable para esperarte siempre debes decir gracias tienes valor y lo reconozco cabello picudo 2 2 3 4 5 9 6 6 ¡debo terminar! Esto es imposible ¿Cómo puede seguir de pie? Después del ataque, cabello picudo Veamos si puede resistir el golpe Mestimo Bansai Kidan Lo siento mucho Pero tendré que destruir tus hachas Es inaceptable Ser el guardián de la puerta Significa que no debes abrir la puerta No pueden enfrentarlo Debemos evitar esa situación potencialmente desastrosa A toda costa Defendí la puerta y perdí Lo que dices no tiene sentido Entonces debe Morir ¿Por qué vienes de la nada a interrumpir nuestro trato? Estúpido payaso de Quinta Eres un joven gracioso ¿Y no me tienes miedo? Claro que no Ichigo ¿Por qué? Apenas acabo de empezar Entonces, es él De ninguna manera voy a someterme ante este tipo De ser Ichigo Kurosaki ¿Sabes mi nombre? Eres tan predecible Con mayor razón No puedo dejarte pasar Pienses arrojar esa daga No es una daga De hecho, este es mi zanpacto Empálalo Shinzo Hasta nunca Hasta nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!